Todo listo Amigos, hoy en la Fórmula 1, amigos de Chile, preparados La Fórmula 1 va a estar girando en la avenida Pumindo, acelerando de punta a punta A ver allí, si ya está listo, bueno, hizo el recorrido Fernando Se va a retirar el auto de seguridad, el safety car ahí, juzgar en alto Y la orden para encender el motor que mencionábamos recién Uno, dos, tres Ayuda, ayuda Ustedes saben que el procedimiento para el chat de la Fórmula 1 La Fórmula 1 no es con la llave, ¿no? Tenemos aquí seis personas que están alrededor del R17 para poder lograr que salga la pista En unos instantes, mandas térmicas Este es un motor que tiene un motor 2.4 V8 La última generación de los motores V8 porque después a partir del 2014 Ya comenzó un nuevo reglamento de la Fórmula 1 con los motores híbridos actuales Este es un motor atmosférico, no tiene turbo, no estaba permitido en el reglamento En aquella temporada, en la máxima categoría Patrick Frisager corrió en el año 2005 Ahí va, la puesta en marcha del motor Con todo este proceso que van a exportar a la Fórmula 1 Ahí empieza a sonar Sí, ahí está empezando a sonar Y este es el ruido que venían a escuchar, ¿eh? Ahí va Ahora sí Un salimiento típico de un galán de Fórmula 1 ¿Sí? 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 Bien, todavía no estáis varia en el pitlane Con eso no puedo salir Que bueno, vamos, vamos Las van a pagar las luces de etc. pero siempre decimos más bien auto y bajista, enseguida no sean ansiosos ya va, ya va, está bien vamos con algunos detalles Patrick, Patrick Frisager que estuvo en la carrera de Nelapoli 2005 recordad la carrera en la que solo pudieron largar 6 autos porque todos los que tenían la goma francesa en ese momento, tenían un problema de seguridad y no pudieron largar largaron los que tenían la goma japonesa las marcas japonesas de neumáticos eran las dos Ferrari, los dos Jordan y los dos Minardi y Patrick corría para Minardi en esa época, es más, sumó puntos en esa carrera, más allá de un problema técnico que tuvo la vuelta 20 el equipo le pidió que trate de llevar hasta el final el auto porque para Minardi los puntos eran importantísimos en esa temporada 2005, ¿no corría hasta la ser por Minardi? no, no bien, mientras esperamos a pronto a punto vamos a grabar los Chilean Ray Stars muchos otros autos aquí en esa parte aquí ¿sí, qué o no? ahí se dice guau Giuseppe Casalante por un baufer allí hay que estar en la pista en la calle para nosotros en esta todos siempre en la pista para nosotros un autodio como ves hecho aquí de casi 900 metros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!